El virus le llegó El virus le llegó El virus le llegó Y el mundo se jodió Lleó No hay paz sin armas No hay vencimiento Tú no te escondas Del virus leí No hay paz sin armas No hay vencimiento Tú no te escondas Del virus leí No hay paz sin armas Del virus leí No hay paz sin armas Del virus leí No hay paz sin armas No hay vencimiento Tú no te escondas Del virus leí El 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 virus leí guitar solo Somos víctimas de la infección Del interior, la salvación La ley del caos es un gobernador El virus es la corrupción No hay paz y normas El virus es ley No hay paz y normas El virus es ley No hay paz y normas 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 Los mares y la tierra no se mueven por las curas No hay paz y normas 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 Sábana nos crece, miraba a lo lejos, me ha sonado voces, me han conexiones, puras y reales Ya no es lo que vemos, los occidentales y ese presente está dentro que dejamos de final Este es un planeta gobernado por el mal, ahora entiendes, el predicamento Y tú vuelves a la lucha, puedo ser el cual, si es en esta lucha Que viva el sistema, que viva el poder, que viva el dinero, que viva este infierno En la tierra, no es la tierra No es la tierra, no es la tierra El mundo es más hermoso cuando el pico hace su parte, el mercadeo y el armamento Es lo que compasen cuarteles sumergidos en tierras perdidas Esbombas o lápidos de lo que se avecina a los enfermos No se cansan de gastar tanta saliva, pisando cada verso como una bala pérdida Este cuento es tan real, como una ficción, portada por los padres de tu nación Y tú Y tú ¡Gracias! 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 Mis bolas de sangre asunió Disfono mis bolas en la flora estación Disfono el habla de una falsa voz Escucha el corazón Escucha la razón Escucha el grito viniendo de otro lugar Imágenes de intrusión empujan sin razón A un niño que nunca se supo si fue real Cuando alguien te enseña Dispara, disparas, disparas Disparas, disparas, disparas De sangre las huyó Disparas, disparas En la primera estación Disparas, el abra de una falsa paz Nuestra paz Disparas, disparas Disparas, disparas Disparas, disparas Dirá de una falsa paz Nuestra paz Muchas gracias Gracias Es difícil Tener que dejar Atrás tus formas Y ese aroma Ideal Tan dulce y tan fácil De engalagar Y vas Sentada como un animal Y vas Mirando la sombra Del tiempo Que quiso Él dijo Que nada Podría volver A ser igual Tu corazón Que está llorando La cura Que te hace Sangrón 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 Son tus ojos los que dicen Que algún día volverá El frío La cálidez La falsa Es Spiritualidad Que va Si aquí solo hay rigidez Y vas Mostrando las balas Que quieran Que debil Cristal de tu corazón Tan triste No hay nada Más triste Que un eterno sendero Te brilla Oscuridad Un corazón Que se lloró La cura Que te hace Sangrón 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 And esqurón Eh 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 Gracias por ver el video. 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 Somos retroacción.